¿Quién lanza primero piedras de sol? ¿Quién lanza primero piedras de sol? ¿Quién corta el aire para que pueda entrar? ¿Quién lanza primero piedras de sol? ¿Quién larga el aire para que pueda entrar? ¿Quién puede ser la víctima? Sin ser victimario, secreto calvario Se resumir El que busca se escudar Debe dañar Te he visto volver en el alma ¿Por qué puede ser un intento de escapar? Me dejé engañar cuando estaba sembrando en el mar Y al rescatar cada nota dejé de flotar Tan profundo fui, no me puedes ver Así te pude atrapar, cosechando en el mar ¿Quién puede ser un intento de escapar? ¿Qué es un destino? ¡Suscríbete!